Hijo de Héctor Precht Castro y Marta Bañados Martínez, es hermano de, Esther, Angélica, Marta, Héctor y Cristian, reconocido sacerdote, estudió en el Saint-Georges College y después en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, donde obtuvo el título de arquitecto en 1972. Fue vocal de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, FUC, entre 1969 y 1970. Ha seguido cursos de postítulo y posgrado en Francia e Inglaterra, obteniendo un Master of Arts, en la Especialidad de Administración en Educación Superior. Está casado con María Verónica Rojas Luna, con quien tiene cuatro hijos y seis nietos.